Ejidatarios de Silbalche son detenidos arbitrariamente en flagrante violación a sus derechos humanos. Acusan de dicho atropello a Gabriel Pech Escalante, a quien señalan de vender predios ejidales a la maquiladora y a dos empresas, una cervecera y otra refresquera. Reunidos en la comisaría ejidal de Silbalche, los campesinos solicitaron la intervención urgente del gobernador del estado y advirtieron que si el próximo miércoles no liberan al ex comisario Miguel Pech y dejan sin efecto cuando menos seis órdenes de aprehensión en contra de sus demás compañeros, harán un plantón permanente en Palacio de Gobierno. El jueves pasado, a base de engaños, fueron detenidos Gaspar Cuchí, Severiano Puc, Roberto Huicapna y Miguel Pech, acusados por Gabriel Pech Escalante por el delito de despojo de 15 hectáreas de tierras. El comisario ejidal Marcelo Kamal Yam, con ayuda de la Unión de los Pueblos Indígenas Mayas y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, depositaron una fianza por 160 mil pesos. El viernes por la tarde fueron liberados tres ejidatarios. Ya más tardar, esperan que este miércoles salga el ex comisario Miguel Pech. Yo pediría a la prensa que esto se dé a conocer y que se pida intervención del señor gobernador. Porque el señor gobernador, a mi criterio y a mi opinión, no conoce de este caso porque no le pasa la información como debe ser. Gente de la Secretaría no le pasa información como debe ser. Y para que se pueda llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo en la mesa y ya hay peritos de ambos lados, pero como no se puede llegar a acuerdos, mandaron a gente. Esto es una represión que están haciendo. Entonces, no dudo que el día de mañana también por lo que estoy diciendo a mí me van a fichar. Entonces, por eso también les comento esto. Salió caro, salió caro lo que las órdenes de aprehensión, lo bueno que se movieron todos y se logró que la fianza lo pagara a la CDI. Entonces, ¿dónde está la situación? En la procuración de la justicia y la violación son los derechos de los indígenas o de la gente en general. Eso es lo que no hay en el Estado. Estado de derecho, que se respeten los derechos y se estén encerrando inocentes. Y siempre y cuando, en lo que yo dije al principio, siempre y cuando sea inocente, se le va a defender. Y a estos compañeros se le están defendiendo porque son inocentes. No hay despojo. Despojo que me quite mi ropa y se lo lleve a su casa. El terreno no lo puedes despojar, no lo puedes hacer, sabes que parte de tu casa. Gracias por ver el video.